Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Este es nuestro primer programa del 2015, después de unas vacaciones en que estuvimos en Uruguay, donde le hicimos una entrevista ante más de mil personas al premio Nobel Mario Vargas Llosa. Fue poco después de los ataques terroristas en París y le preguntamos de todo, sobre el terrorismo islámico, sobre las elecciones legislativas en Venezuela, sobre las elecciones presidenciales en Argentina y sobre muchas otras cosas. Vamos a mostrarles en forma exclusiva algunos de los tramos más salientes de la entrevista. Y más tarde en el programa vamos a conversar con César Vidal, el autor de Mahoma El Guía. Le vamos a preguntar quién va a ganar esta batalla ideológica que se está librando en el mundo islámico. Si el islamismo radical o el islamismo moderado. Empecemos con la entrevista al premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Como les contaba, fue ante un conversatorio ante más de mil personas. Y mi primera pregunta al premio Nobel de Literatura fue cómo ve venir este año que recién empieza, considerando todo lo que está pasando, los ataques terroristas en París, el desplome de los precios mundiales del petróleo, el avance del yihadismo en el Medio Oriente, en África, en muchas partes del mundo. La primera pregunta que le hice es, fue tú, le dije, ¿eres optimista o pesimista sobre este 2015? Escuchemos lo que nos dijo. Es verdad, el año comienza muy mal. Y creo que, aunque ya teníamos indicios de que eso podía ocurrir, ahora estamos confirmando que tal vez el año 2015 tenga como protagonista, estrella, al terrorista. El terror ahora ya ha adquirido un derecho de ciudad, ya sabemos que el terror puede llegar a todas partes, que prácticamente no hay país, sociedad que no pueda ser víctima de ese terrorismo, que deriva básicamente de visiones fanáticas e intolerantes de la realidad. Todo eso lo sabíamos, pero quizá el atentado que acaba de experimentar con la muerte de todos sus principales redactores, el semanario francés Charlie Hebdo, indica que hay una escalada en los objetivos del terrorismo, básicamente del terrorismo fundamentalista islámico. Ya no se trata de matar personas, ya no se trata de provocar confusión, intimidar instituciones. Yo creo que la matanza del director y los redactores de Charlie Hebdo indica que ahora los objetivos del terror islamista son mayores. Se trata de atacar las bases mismas de la civilización occidental, que claramente es lo que odian, que ven como el enemigo principal, los valores, los principios, los fundamentos mismos de la civilización, es decir, de la cultura de la libertad. ¿Qué cosa han querido castigar en el asesinato de estos periodistas? El derecho de crítica, la libertad de expresión y el humor como un arma irreverente en el campo de la crítica política. Es decir, valores que son absolutamente esenciales de la civilización, de la cultura de la libertad, de lo que significa la democracia. Ese es el símbolo que está detrás de esa horrible matanza. No se puede permitir que extranjeros a la verdadera y o la única religión se tomen el derecho de ser irreverentes, no es verdad, con esa religión. Bueno, pues si aceptamos ese principio, la civilización que hemos creado, los valores que hemos instituido, los derechos que hemos adquirido con enormes sacrificios, con luchas que han tomado verdaderos siglos, pues se evaporarían de la noche a la mañana y retrocederíamos a la barbarie, ¿no? A la barbarie de los regímenes despóticos, opresivos, a la censura, es decir, al terror impuesto desde el poder para conseguir una homogeneidad en el mundo de las costumbres, de las creencias. Yo creo que, digamos, Occidente tiene que tomar clara conciencia de que hay una guerra, que esa guerra ya no está afuera, sino dentro del mismo Occidente, y que hay que defender aquello que ha creado justamente una civilización que nos ha sacado de las cavernas y nos ha llevado a alcanzar, para quienes disfrutan de ella, unos logros, unas realizaciones, unas posibilidades que han desanimalizado a la humanidad, que la han llevado a las más extraordinarias conquistas científicas, intelectuales, y a crear las sociedades más vivibles y sin ninguna duda libres del planeta. Creo que hay que enfrentar esta amenaza con firmeza, desde luego respetando el Estado de Derecho, que es la gran conquista de la civilización, pero sin vacilaciones, sin complejos de inferioridad, porque es una guerra en la que está realmente en peligro la esencia misma de lo que es la cultura de la libertad, que es la cultura que ha alcanzado en todos los campos, en el político, en el científico, en el cultural, en el social, pues los avances más importantes en la historia de la humanidad. Mario, ¿quién gana políticamente con esto? Porque hay muchas formas de verlo. Uno puede decir, esto va finalmente a despertar al mundo occidental sobre la amenaza del fanatismo extremista, del ala más radical del islamismo. Finalmente se van a juntar ante estos atentados y van a tomar una acción concertada. Pero otra forma de verlo, es decir, bueno, eso es precisamente lo que los terroristas quieren, que haya una mayor represión contra los islamistas moderados incluso, que eso provoque excesos y que los islamistas moderados se junten con los radicales. Esa es la historia de siempre, los extremistas buscan soluciones extremas. Y otra forma relacionada con esta, es que esto podría ser que, por ejemplo, en Francia, la gran beneficiaría sea Le Pen y los políticos de extrema derecha de muchos países. ¿Cuál crees tú que va a ser el impacto político de esto? Mire, yo creo que la consecuencia inmediata es la que tú has señalado. Estos atentados tan salvajes, tan absolutamente bárbaros, van a darle una inyección electoral muy importante a los extremismos, a los movimientos políticos de derecha, de extrema derecha, que están justamente anunciando que la política de apertura del occidente está creando una quinta columna en el seno de nuestras sociedades, que pone en peligro todas las instituciones democráticas. Es darle, digamos, argumentos muy sólidos a esa visión nacionalista, ultranacionalista, xenófoba, que desgraciadamente comienza a manifestarse en Europa y a veces con una magnitud electoral que es aterradora también desde el punto de vista democrático. Y sin ninguna duda lo que representa el Front Nacional, aunque ahora con Marine Le Pen haya tratado de moderar en algo su lenguaje, pero que es un partido neofascista clarísimamente, xenófobo, enemigo de Europa, que quiere volver a Europa a los viejos nacionalismos que han llenado de sangre la historia europea, pues están recibiendo con estos ataques terroristas, sin ninguna duda un enorme, digamos, apoyo que va a traducirse clarísimamente en las próximas elecciones francesas. Desgraciadamente el problema no es sólo en Francia, ese se manifiesta en muchas partes. Hemos visto que países que parecían haber llegado mucho más allá que el resto de Europa, como Holanda, como Suecia, hoy día tienen partidos nacionalistas extremos que defienden el viejo nacionalismo, que quisieran otra vez levantar las murallas entre los países europeos, es decir, retroceder a Europa a la era del nacionalismo, fuente de las peores catástrofes, no es verdad, de la historia europea. Creo que es uno de los efectos políticos que va a tener sin ninguna... Hombre, debería ser también una razón para que quienes defienden los principios de la civilización, quienes defienden la democracia, trabajen de una manera más armoniosa, combatiendo el terrorismo y todo lo que representa. Creo que hasta ahora ha habido, no diríamos una complacencia, pero sí una actitud un tanto pasiva, como si este fenómeno pudiera disolverse por sí mismo, precisamente por su anacronismo, por su poca realidad. Es un hecho que esto no va a ocurrir, ¿no es verdad? Que los grupúsculos terroristas que matan y asesinan tienen respaldos muy importantes de gobiernos, o si no de instituciones y de jeques multimillonarios, que de alguna manera financiando los grupos del terror, piensan que compran su seguridad, que compran su futuro. Y yo creo que esos son tan responsables de la sangre que está corriendo, del temor que están haciendo correr en nuestras sociedades, y que por lo tanto Occidente debería actuar en consecuencia, ¿no es verdad? Yendo muchas veces a las fuentes del terror, a las fuentes económicas del terror. Creo que de todas maneras que lo que representa hoy día el fundamentalismo islámico terrorista, es tan absolutamente anacrónico, tan reñido con la modernidad, que difícilmente podemos creer que podría alcanzar una victoria. No, yo creo que una victoria no la va a alcanzar nunca, pero lo que es importante es que de alguna manera cese, o por lo menos disminuya los estragos que ya viene provocando este terrorismo. Tenemos que ir a un corte, y cuando volvamos seguimos con lo que nos dijo el premio Nobel Mario Vargas Llosa en este acto ante más de mil personas en Uruguay. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos viendo los tramos más salientes de esta entrevista que le hicimos ante más de mil personas al premio Nobel Mario Vargas Llosa. Veamos. Vamos un poco a América Latina, Mario. Llevan, ¿cuánto? 15 años de chavismo en Venezuela, con sus repercusiones en Bolivia, Nicaragua, Ecuador, y de manera menor quizás en otros países. Con esta caída de los precios de petróleo, con la caída de popularidad del presidente de Venezuela, con todo esto que estamos viendo, ¿tú crees que estamos en un fin de ciclo? ¿Tú crees que la era bolivariana o la era chavista, o como querramos llamarla, está llegando a su fin o no? ¿O tiene cuerda para rato? Mira, yo creo que lo más importante es que hace 10 años todavía el chavismo parecía una alternativa que podía seducir, ¿no es verdad? Como 30 años atrás había seducido a muchos jóvenes latinoamericanos el castrismo, la revolución cubana. Daba la impresión en los primeros años del chavismo que el chavismo podía, de alguna manera, resucitar, ¿no es verdad? El sueño de la utopía igualitaria, colectivista, estatista. Hoy en día creo que ese peligro está totalmente descartado. El chavismo mismo se ha encargado por sí mismo de demostrar la vaciedad de todos sus principios y de todas sus propuestas. Venezuela es un país que se debate en el desbarajuste y en el caos más total. Tiene la inflación más alta del mundo. Tiene el índice de criminalidad uno de los más altos del mundo. Entiendo que el segundo, después de Honduras. La economía no puede estar en un estado más desastroso. Venezuela se ha empobrecido con el chavismo, con la ineficiencia, con la irrealidad y sobre todo con la corrupción, la gigantesca corrupción que corroe realmente a la sociedad venezolana. Entonces, es verdad que todavía el régimen tiene un cierto apoyo popular, pero clarísimamente este es un apoyo minoritario. Esa es una gran diferencia con el pasado. Chávez ha ganado elecciones limpiamente. Hoy en día es absolutamente imposible que Maduro gane elecciones limpiamente. Las elecciones solo las puede ganar mediante un fraude monumental porque todas las encuestas son inequívocas. Hay una mayoría de venezolanos que está absolutamente harta de este sistema, de este régimen que ha empobrecido salvajemente a Venezuela, que ha enconado a la sociedad venezolana, que está hoy día, digamos, ya sin máscaras, practicando la violencia para intimidar a la oposición, cometiendo crímenes, injusticias flagrantes con los opositores, que ha desaparecido prácticamente la libertad de expresión y la libertad de prensa. Es decir, es un país que está clarísimamente deshaciéndose y yo tengo la impresión que su vida está dando los últimos estertores. Ojalá no demore mucho en desaparecer un régimen que está haciendo sufrir, tanto a un país como Venezuela, que por la riqueza de sus recursos debería ser uno de los países más prósperos del mundo. Pero déjame hacerte la pregunta del millón de dólares, no del millón de bolívares, es mucho menos. La pregunta del millón de dólares. Tú has estado el año pasado, conoces a los dirigentes de la oposición y como sabes, hay un debate en la oposición venezolana, porque muchos dicen que es imposible ganar una elección en estas condiciones, cuando el gobierno controla el tribunal electoral, el gobierno, como tú decías recién, controla los medios, hay grandes dirigentes políticos presos, y lo que es más importante que todo quizás es que el gobierno tiene una ventaja de 100 a 1 en la publicidad electoral. En las últimas elecciones, si no recuerdo, era de 14 a 1. O sea, que la oposición apenas tiene una mínima posibilidad de comunicarse con la gente. Y entonces hay algunos venezolanos que están diciendo es imposible ganar una elección, no podemos participar en esas condiciones. Por lo que tú viste en Venezuela, por lo que tú escuchaste, ¿qué le dirías a un opositor venezolano que hoy te pregunta participar o no participar? Porque este año va a haber elecciones legislativas en Venezuela. Yo creo que no ha llegado a Venezuela a ese estado de desesperanza, no es verdad, que debe llevar a los venezolanos de oposición, que yo creo son hoy día la mayoría de la sociedad, sin ninguna duda, a alzar los brazos y decir resignémonos a lo inevitable. No es lo inevitable, no es lo inevitable. Parecía lo inevitable cuando había una inmensa mayoría de venezolanos que se había comprado, no es verdad la mentira del chavismo. Pero hoy en día la mayoría de venezolanos sabe que aquello era una mentira y que lo están pagando caro y que haber llevado al poder con sus votos al chavismo ha significado una catástrofe no solamente para los ricos venezolanos, entre comillas, sino sobre todo para los pobres venezolanos. Mira, nosotros hemos vivido en esta época hechos tan absolutamente extraordinarios que parecían tan imposibles que no puede ser que creamos todavía que una dictadura que tan clamorosamente ha fracasado va a ser eterna. No es verdad, nosotros hemos visto como la Unión Soviética desapareció de la noche a la mañana sin que Occidente hiciera un dedo para que desapareciera por putrefacción interna, por la incapacidad total de satisfacer los anhelos más elementales de su gente. Hemos visto como China se convertía después de ser el socialismo extremo que era el maoísmo en un baluarte capitalista dictatorial, autoritario, pero un baluarte capitalista que renuncia totalmente a todos los principios que estaban detrás de la revolución china. Hemos visto caer el muro, el muro de Berlín, no es verdad, de la noche a la mañana también por putrefacción externa de un sistema que simplemente no funcionaba y que había provocado un sentimiento de asfixia generalizado en su país. Entonces, yo creo que después de todo esto hay que ser muy optimistas y pensar que el régimen de Maduro va a caer. Ojalá caiga pacíficamente, ojalá caiga a través de los votos, es decir, de esa manera civilizada como deben cambiar los gobiernos, ¿no es verdad? Pero si no ocurre así va a caer de todas maneras también por las malas y no porque el imperialismo norteamericano quiera intervenir en Venezuela, sino porque la insatisfacción, la frustración, la indignación del pueblo venezolano que se está manifestando diariamente, como lo demuestran todas las encuestas últimas en Venezuela, va a terminar por acabar un régimen que está ya técnicamente agonizando. Yo soy optimista, yo creo que no va a tardar y que todos quienes creemos en la libertad en América Latina, los gobiernos que nacen verdaderamente gracias a la democracia de elecciones realmente libres deberían solidarizarse de una manera más activa con los opositores venezolanos que quieren para Venezuela esa libertad que muchos países latinoamericanos hoy día disfrutan. Es una vergüenza y hay que repetirlo, una vergüenza que gobiernos democráticos que ejercitan la democracia en sus propios países muestren solidaridad no con los demócratas venezolanos que están siendo perseguidos, encarcelados, censurados, sino con un gobierno dictatorial, un gobierno corrompido, un gobierno inútil como es el gobierno de Maduro. Nos están pidiendo un corte, ya volvemos con lo que dijo el premio Nobel Mario Vargasosa. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos viendo algunos de los tramos más salientes de la entrevista que le hicimos hace pocos días en Uruguay ante más de mil personas al premio Nobel Mario Vargas Llosa. Veamos. Argentina es entrar en un terreno tan enigmático, tan complicado. Yo tengo una gran admiración por Argentina. Yo siempre recuerdo y me gusta recordarlo a quienes ya lo han olvidado que Argentina fue un país del primer mundo cuando tres cuartas partes de Europa eran en su desarrollo. Que Argentina tuvo un sistema educativo que fue el mejor del mundo, un ejemplo para el mundo porque fue a comienzos del siglo XX, eso parece mentira decirlo hoy día, el primer país que acabó con el analfabetismo. O sea, Argentina fue un extraordinario país, un extraordinario país con una cultura rica, una cultura que todavía está presente en la Argentina de hoy en día. Los argentinos son probablemente como nación, la nación más educada, mejor educada de América Latina. ¿Cómo es posible que un país con esa tradición, con esas credenciales viva la catástrofe política y económica que es hoy día? Es por razones puramente políticas, no son razones económicas, nadie ha invadido Argentina. La razón del fracaso, la catástrofe argentina tiene un nombre, es el peronismo, no hay ninguna duda, es el peronismo. ¿Cómo es posible que hay una mayoría de argentinos que sigan votando por el peronismo? ¿Cómo es posible esa perseverancia en el error del país más culto de América Latina? No se entiende, no se entiende, es muy difícil de entender qué es lo que está detrás de eso. Hay una cierta movilación a la hora de tomar decisiones políticas en la sociedad argentina que resulta bastante incomprensible. Mi esperanza es que en estas elecciones venga el cambio, mi esperanza es que en estas elecciones el peronismo sufra la derrota que merece. Amigos argentinos, queridos amigos argentinos, no se equivoquen una vez más, voten por Macri. O sea que si tengo que ir a hacer campaña por Macri voy a ir. Una pregunta respecto a lo que acabas de decir y lo que yo decía en mi presentación. ¿Por qué tú que podrías estar gozando de tu premio Nobel y tranquilo te metes en estos líos? ¿Cuál como intelectual? ¿Cuál es tu explicación para ser un intelectual público activo que no sólo opina en términos generales sobre la democracia, sobre la libertad, sino que dice voten por fulano? Mira, yo te diría la la respuesta es tengo ciertos principios en los que creo muy fuertemente y trato de manifestar en mi conducta mi identificación con esos principios. Cuando Patricia, mi mujer, me oye decir esas cosas ella murmura bajito mentira, mentira. Veo que está muy abajo en el asiento. el amor a la aventura, quiere sentirte vivo hasta el final. Yo creo que las dos cosas son ciertas. Tengo ciertos principios creo en la libertad, creo en la democracia, creo que lo peor que puede pasarle a un país es vivir una dictadura. Yo le he vivido la dictadura en mi país, yo he defendido de joven las dictaduras, yo defendí la revolución cubana, entonces yo tengo una deuda que pagar, ¿no es verdad? Haber defendido algo que represente el mal absoluto para una sociedad. entonces creo que las cosas que hago están dictadas por estos principios, por estas convicciones, pero también y eso es algo más personal, más egoísta, por la idea de querer llegar vivo hasta el final. Siempre me ha entristecido mucho a mí la imagen de las personas que se mueren en vida, no lo saben pero se han muerto en vida, han perdido las ilusiones, han perdido el espíritu de aventura, han perdido esa digamos capacidad de correr riesgos que de alguna manera es la mejor manifestación de juventud. A mí me gustaría llegar vivo hasta el final, no morirme en vida, así que tal vez muchas de las cosas que hago también tienen ese otro incentivo o esa otra ilusión. Tenemos muchísimas preguntas Mario sobre varios otros conflictos muriales pero hay una que pensaba dejar para el final pero que estoy muerto de la curiosidad no puedo dejar de hacerla ahora. Pregunta, no sé quién no ha puesto su nombre, ¿es verdad que tú tienes una colección de hipopótamos? Nunca escuché eso. Sí, tengo una colección. Bueno, yo escribí una obra de teatro que se llama Cati y el hipopótamo hace muchos años y con motivo del estreno de esta obra con una actriz argentina y José de paso maravillosa que es Norma Leandro empecé a recibir regalos de hipopótamos no de verdad sino de mentiras ¿no? Esperemos. Y la verdad que descubrí que el hipopótamo es un animalito muy lindo contrariamente a lo que se dice que es tan feo es un animalito muy lindo y es un animalito muy benigno. El hipopótamo es el único ser viviente creo que ha materializado en la realidad y en su vida cotidiana el ideal de los hippies make love not war el hipopótamo no hace la guerra el hipopótamo hace el amor y la hace casi con tanta intensidad y frecuencia como los sapos que son los animales más eróticos del mundo como estoy seguro tú sabes el hipopótamo lo que le gusta en la vida es hacer el amor y ver hacer el amor a dos hipopótamos es un espectáculo extraordinario es como la guerra de los mundos de H.G. Welch ¿no? Uno tiene la impresión que son astros que van a desaparecer ¿no es cierto? en la violencia y en realidad están pasando la bomba pasándola fantásticamente bien así que tengo mucho cariño por los hipopótamos mi colección ha ido creciendo y he descubierto cosas muy interesantes que los países que nunca han tenido hipopótamos son los que fabrican los hipopótamos más bonitos más originales en cambio los países que tienen hipopótamos como el Congo producen unos animales feos sin ninguna gracia ¿no? así que pues sí tengo una colección de hipopótamos y está abierta cuando quieras visitarla Felicitaciones por su valentía dice otra persona la pregunta es si los atentados en Francia no tienen una conexión local algún apoyo gubernamental ya que es difícil de creer que los servicios secretos no hayan detectado o previsto lo ocurrido bueno eso es entrar pues en el en el mundo de las adivinanzas ¿no? lo que sí creo es que en Europa se han creado unos guetos donde el fanatismo ha prosperado en Francia en España en Inglaterra hay unos guetos donde han llegado ¿no es cierto? estas ideas y estas ideas encuentran un buen caldo de cultivo en la frustración en la marginación en la bueno las condiciones de vida tan absolutamente digamos alejadas de lo que es la prosperidad la modernidad este es un problema digamos que indudablemente existe Europa con algunas excepciones no ha sido capaz de integrar de una manera realmente eficaz eficiente a esas migraciones que por otra parte son inevitables ¿no es cierto? necesarias y que hechas las sumas y las restas traen muchos beneficios a los a los países digamos receptores de inmigración pero sin ninguna duda estamos viendo el caso de Francia los asesinos de los periodistas de Charlie Hebdo son dos franceses no son dos extranjeros son dos franceses son dos hermanos nacidos en en Francia y esto desde luego claro que es inquietante claro que es preocupante por eso junto a la a la firmeza en la persecución del del terrorismo es muy importante una política de integración de esas sociedades inmigrantes Mario me leí que estás por presentar una obra de teatro en Madrid sí pero lo que me enteré a través de tu señora Patricia hace poco antes de entrar acá es que tú vas a aparecer como actor pues es verdad pero no solo eso sino que vas a ir más de una vez ¿cómo es eso? bueno yo he actuado ya ¿ah sí? sí sin mucho éxito pero con mucha convicción y la he pasado muy bien porque para una persona que se ha pasado la vida escribiendo ficciones de pronto convertirse en un personaje de ficción aunque sea la hora y media o las dos horas que duren espectáculo es una experiencia impagable de pronto te conviertes en otra persona creo que todos los seres humanos siempre en algunos momentos soñamos con ser otros ¿no es verdad? bueno pues cuando tú escribes una novela de alguna manera lo haces convirtiéndote en un personaje de novela pero el actor que sube a un escenario se convierte de verdad no de una manera metafórica en otro en un personaje que tiene otro destino que tiene otros antecedentes otra conducta y es una experiencia realmente maravillosa entonces pues sí voy a hacerlo en esta obra el el estímulo que recibo en mi familia es muy escaso mi mujer ha decidido ponerse a 10 mil kilómetros de distancia del escenario al que me voy a subir a fines de mes pero aún así como soy terco soy aries terco he decidido subirme a ese escenario y espero que no sea el fracaso total que predice ¿no? mi mujer pero que no ¿pero vas a ir la noche de estreno o vas a ir todos los días? no, no, no tenemos un mes de funciones programadas voy a trabajar un mes como un actor profesional aunque no te lo creas y no pongas esa cara de incredulidad porque me desmoraliza terriblemente ¿sabes? vamos en un corte cuando volvamos vamos a conversar con César Vidal escritor y periodista español el autor de Mahoma el guía ya volvemos gracias por seguir con nosotros estamos con César Vidal escritor periodista español autor de este último libro Mahoma el guía César ¿quién va a ganar esta batalla que se está liberando en el islamismo? ¿van a ganar los radicales o los moderados? depende de las circunstancias porque yo no creo que haya un islamismo radical y un islamismo moderado yo creo que hay unas semillas en el islam que según las circunstancias históricas permite que sea moderado y a veces hasta muy tolerante históricamente o en otras ocasiones se radicaliza y eso va a depender de las circunstancias a las que se vean sometidas esas naciones islámicas si en el caso de Occidente Occidente en estos momentos frente a los atentados terroristas responde cediendo a la dinámica terrorista de acción reacción acción es decir ellos nos golpean nosotros reaccionamos en exceso nos vuelven a golpear reaccionamos en exceso y lo único que hacemos es catapultar partidarios que hasta ahora eran neutrales o moderados hacia el lado del islamismo radical pues la situación puede ser muy difícil en Europa por ejemplo a ver entonces según lo que tú dices Charlie Hebdo la revista actuó mal según lo que tú dices en lugar de aumentar la apuesta y publicar una caricatura de Mahoma Charlie Hebdo lo que tendría que haber hecho es quedarse cada día no yo creo que todo lo contrario yo creo que precisamente el atentado de Charlie Hebdo lo que pone de manifiesto es que esta batalla no la podemos perder frente al islamismo porque significaría perder algo tan importante como la libertad de prensa o la libertad de expresión pero dado que existen poblaciones que se ha dejado entrar con una política inmigratoria muy irresponsable en Europa pensemos que antes de que acabe la deuda la mayoría de la población de Barcelona será musulmana la mayoría de la población de Marsella será musulmana y la mayoría de la población de Rotterdam será musulmana y quizá la de Londres antes de que acabe esta década pues lógicamente esa batalla tenemos que librarla bien no podemos adoptar una política que sea torpe y que haga que muchos musulmanes que se integran mal pero por lo menos no son activos en el terrorismo puedan pasar a engrosar las filas del terrorismo pero César como periodista como escritor y como estudioso del Islam el Papa Francisco tiene razón o no cuando dice no se pueden reír de una fe religiosa bueno yo creo que está mal reírse de una fe religiosa pero la libertad pasa entre otras cosas porque yo puedo soportar comentarios tuyos que no me agradan y tú soportas escritos míos que te desagradan profundamente es decir la historia es que la libertad se basa en la aceptación de un cierto grado de incomodidad yo comprendo que es ideal no ofender a nadie no dañar a nadie que nadie se sienta molesto pero tú sabes que precisamente en la información tenemos que dar informaciones que molestan a alguien de tipo religioso político económico etcétera la libertad de expresión no se puede negociar yo comprendo al Papa Francisco pero en esto como en otras cosas discrepo del eso no se puede negociar y junto con la defensa de esas libertades porque sería el final en el caso de Europa yo sobre Norteamérica soy más optimista realmente lo que no podemos es cometer torpezas que lleven agua al molino de los terroristas ¿qué busca en la pregunta que le hacía a Mario Vergayosa? ¿cuál es el resultado político de esto? ¿quién ganó con esto? ¿los radicales y la mixta o los moderados o el mundo occidental ante esta reacción? yo creo que en estos momentos se están ganando los terroristas ¿por qué? lamento decirlo pero creo que es así pues muy sencillo porque no existe una estrategia occidental para enfrentarse con ello porque existe una situación internacional que ha sido dar una patada a la colmena y que las abejas del terrorismo islámico hayan empezado a volar fuera de la colmena y lleguen a Europa y ocasionalmente a Norteamérica y porque además se da la circunstancia de que hemos aceptado que ciertos recortes de las libertades nos van a ayudar en la lucha contra el terrorismo cuando en realidad estamos dando al terrorismo el recorte de nuestras libertades y un sentimiento de alarma que nos está haciendo mucho daño económicamente recordemos que después de los atentados del 11 de septiembre el golpazo que recibieron por ejemplo las compañías aéreas es tremenda yo no sé si va a ir mucha gente a París ahora a hacer turismo me temo y en este sentido yo creo que tenemos que conservar la sangre más fría que nunca congelada porque si sobreactuamos y sobre reaccionamos lo único que hacemos es darles bazas al terrorismo en un minuto que nos queda tú hablas de una reacción internacional ¿qué habría que hacer? bueno yo creo que en primer lugar habría que revisar la política de inmigración en Europa en Estados Unidos quizá en menor medida para evitar que este problema sea mucho mayor habría que evitar el satanizar en conjunto el islam a uno le puede no gustar el islam a mí no me entusiasma en absoluto pero creo que es absurdo meter a todos los musulmanes dentro de esa bolsa del terrorismo y luego habría que replantear muchas cuestiones de política internacional es decir si efectivamente hemos hecho bien con determinadas aventuras en Oriente que lo único que han hecho ha sido desestabilizar todavía más la zona o sea la guerra de Irak por ejemplo la guerra de Irak o la guerra de Afganistán y que han convertido en potencias del terror a grupos que no existían o que eran minoritarios yo creo que esos tres esas tres facetas interna social y si se quiere decir internacional hay que revisarlas porque hasta ahora la guerra la vamos perdiendo César Vidal espero que te equivoques yo también bueno el que la perdamos no quiere decir que la vayamos a perder en el futuro deberíamos ganarla muchas gracias César Vidal suerte con tu libro Mahoma Elía ya volvemos con mi opinión sobre todo esto que estamos hablando muchas gracias por habernos acompañado y escríbanos a nuestro Twitter arroba Oppenheimer A y a nuestro Facebook díganos qué piensan sobre todo lo que escucharon en este programa mi opinión sobre lo que nos dijo el premio Nobel Mario Vargas Llosa en este acto ante más de mil personas en Uruguay y luego César Vidal sobre la necesidad de una respuesta internacional al terrorismo islámico yo creo que tiene que haber varias respuestas muy concretas en primer lugar hay que condenar el ataque a la revista Charlie Hebdo como un ataque a la libertad de prensa como lo dije en mi columna del Miami Herald hay que preguntarse si los gobiernos de Argentina de Venezuela de Bolivia de Ecuador y otros países no tuvieron una respuesta vergonzosa ante este ataque porque condenaron el acto terrorista las muertes pero no dijeron una palabra de que fue un intento de silenciar a la prensa como lo hemos dicho muchas veces y en segundo lugar hace falta no solo ir contra los terroristas sino contra los que alimentan a los terroristas países como Irán como Arabia Saudita como Qatar son países que en algunos casos tienen regímenes fundamentalistas como Irán en otros casos como el de Arabia Saudita son países supuestamente moderados pero que pagan dinero de protección a los imanes radicales para que prediquen el fundamentalismo en Francia o en España o en América Latina en cualquier lado menos en sus propios países ya es hora de aplicarle cierta reciprocidad habría que decirles nosotros en Occidente respetamos la libertad religiosa si un imán quiere abrir una mezquita en nuestro país bienvenido cualquiera puede hacerlo pero si esa mezquita va a ser financiada por Arabia Saudita como suele suceder entonces hay que pedirle a Arabia Saudita que permita por lo menos una iglesia católica evangélica o judía o de cualquier otra región en su país porque no se vale que ellos financien mezquitas en nuestros países donde se predica esta versión radical del islamismo y al mismo tiempo no permitan una sola iglesia que no sea islámica en sus propios países hay que ir a las fuentes y cortar el financiamiento de estos imanes que predican el odio y la violencia y en cuanto a la revista Charlie Hebdo mis aplausos mis aplausos por no dejarse intimidar por esta nueva guerra santa es cierto que no es de buen gusto reírse de la fe de ninguna persona pero también es cierto que si permitimos que un grupo de fanáticos descerebrados nos intimidan vamos a estar sentando un precedente para que se sienta con derecho a dictarnos qué podemos decir o qué no podemos decir por eso todos somos víctimas de estos ataques terroristas contra esta revista mis aplausos a Charlie Hebdo por no rendirse y por defender la libertad de expresión gracias hasta la próxima a